Una de las cosas que trae el decreto supremo 005 es la trazabilidad, cosa que no existía tampoco en la pesca. Uno puede recibir un producto al final y no sabe dónde viene. El DC005 y con sus nombres complementarias lo que hace es ver en qué parte de la cadena se produce. Entonces hay guías de remisión, se está siguiendo al transporte y ese es parte de todo un proceso. Es un proceso de reforma que en el Perú no se ha hecho. O sea, llevamos más de 30 años sobreexplotando los recursos, pero no ha habido una supervisión adecuada. Y justamente hoy día lo empezamos. Y tenemos algunos resultados, resultados sobre el crecimiento de las biomasas que es importante, pero también hay que darle tiempo. Porque muchas especies no crecen en un año, crecen en tres años, dos años y medio, y entonces hay que darle tiempo.